¿Qué es Maximiliano Navarrete? Sintética y bueno, todo parte de la idea de retomar como mi conducta más infante e inocente sobre todo, de cuando pues sí, era un niño, niñe realmente y buscaba esta reconstrucción de mi persona a través de los objetos, como destruía mis juguetes para reconstruirlos en algo que se acercara un poquito más a lo que yo siento como perteneciente o propio, reconocible a mi persona. Entonces, todo este proceso me lleva justo a actualmente como retomar esa conducta como un poco naif y medio infante de mi parte de, sí, pues destruir mis juguetes, ¿no? O sea, como método para reconstrucción de mi persona o reidentificación de mi ser y pues nada, realmente es como retomar temas como del amor, el poder, el dominio, ciertos aspectos sociales que nos encontramos como siempre inmersos, ¿no? Y a su vez como una parte como del romanticismo que implican todas estas conductas y condiciones, ¿no? Desde la idea del amor como una cuestión como de consumo, como una especie de producto direccionado tanto a seres a lo mejor hegemónicamente bellos o a seres como más fuera del molde, ¿no? Como este asunto de la felicidad como ideal social, como este asunto del poder, ¿no? Como algo de control. Entonces, trato de tocar estos temas como a lo mejor sociales, pero también abordándolo desde la, como, sabes, diversión y desde la, como, también desidentificación de todo ello, ¿no? Justo la acción de destruir la, la forma original y volverla a construir, pues es de donde parte todo esto. Este, actualmente mi trabajo busca también deslindarse incluso de toda esa identificación del género y es que he estado trabajando un poquito más con la abstracción y el reciclaje y recontextualización de los objetos. Pero principalmente va de eso, pero principalmente va de eso. Actualmente esta serie la, 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 la he estado moviendo, la, la trabajé desde el 2019, 2020 y fue una serie que principalmente trataba de tocar estos temas, ¿no? Desde la, ¿no? Desde la, bueno, reconexión con mi niña interior. Este, siempre me ha inspirado mucho tanto la belleza como un poco la perversión o la fealdad que existe en, en, en estas, este, áreas naturales de la, de la, sí, de la sociedad. Realmente, realmente yo crecí en un entorno muy violento, pero muy bello realmente. Este, yo lo definiría como lugares muy bellos rodeados de seres perversos, que es como algo de lo que me enfrentaba en un contexto como lo que es Tierra Caliente, Michoacán, que es de donde yo vengo. En donde realmente se vive como un entorno de violencia y de belleza en el entorno natural, que se me hace como que un choque muy, muy, muy definitivo, ¿no? Para crear todo esto. A su vez el tema del género, de la, de la ambigüedad, de, de, de la búsqueda de, de, de identificarnos desde la desidentificación de los moldes, ¿no? Y, bueno, de ahí va. Es un poquito eso. Pues nada, muchas gracias. Qué chido que están aquí. Y, pues, este es mi trabajo. Espero seguir haciendo esto, que es realmente lo único que creo que me llena y me hace sentir completamente conectado con todos ustedes. Entonces, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!